Hola, soy Milochiro y estoy con Leo. Hola. Y vamos a buscar a la balita que falta, de las cuatro. O sea, son cinco total, yo descubrí cuatro. Y ayer maté una. Claro, faltaría una más. Guardada. Atrás. En el momento va a ser una partida normal, vamos a intentar matar el pasado del piloto. Si podemos hacer dos cosas, pegar, matar dos pasos a un tiro, buenísimo, pero no creo que lo podamos porque ya estoy con Leo. ¿Qué? No, nada. Digo, no. Vamos a ganar todo el juego. Igual normalmente la bala que tiene la capa no se acerca tanto como esta. O sea, simplemente camina por el cuarto. O sea, que no nos tenemos que preocupar tanto. Claro, por... Matarla. Tienes que prestar atención para ver, no se le dispara a todos los capaños. Cuidado que eres un nuevo enemigo. Cuidado. Para mí, los patrones que tiene. Cuidado. Atravesa las paredes y simplemente dispara. Y tiene mucha vida como el otro. Pero no tiene tanta vida. Tanta vida no tiene. Pero si estás contra las paredes, también cuida. Guarda atrás. Cuidado. ¿El Paco es un Fogueo? No se dice sin querer. Ah. Sí, sin querer quería. Cuidado. No se le maten. No se le maten. Ok. Llegamos. No, no. No, mejor no. Eh, verde. Ya, a ver. No usas del costo, ¿no? No, no. No, a ver. No, a ver. No, mentira. Toma. Volve a tomar que yo. Es disparar la cara a las paredes. No, ahí sale por yo. No. Está acá, está acá. Esa arma, si estás demasiado cerca. O sea, ¿viste el Fenix? Que tira como una nube de fuego. Bueno, esta hace lo mismo, pero con hielo. O sea, si estás demasiado cerca de un enemigo, lo congela. Ok. Este que tiene la bandana roja, no es él. Parece. Yo me lo he confundido varias veces, pero no es. O sea, ahí está. Te das cuenta cuando te dispara. Es él. Claro, pero te dispara y dice, te quiero matar, eh. Pero estás como, no, no, vos sos buena gente. Tienes que matar con alguien. O también con el nuevo update de este, hay nuevos cuartos. O sea, diferentes cuartos de todos los pisos. ¿Cuándo fue esto? Esto fue la semana pasada. Como, no, la antes semana pasada. No, no lo sé. Bueno, fue un día. Sí, tampoco hace bastante. No pasa nada, porque en el cuarto yo creo que hay otra bomba. Tampoco hace bastante, pero no sé, para mí que hay un cuarto secreto más extra. Está ahí arriba, miren. Bueno, bien, cuidado. Bueno, ahí murió uno. Cuando está el foco, foco, su posición. Tirale el agua, tirale el agua con el robot. Claro, dale. Tirale el agua. Tirale el agua. Claro, tirale el agua. ¡Jajaja! 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 Este normalmente tira dos plateadas, no se porque está tirando colores más rositas Claro, si es más o menos, mejor a no eliminar Bueno, aparte hay un nuevo item con este nuevo update El que es este nuevo que ya vimos Que nos dejó finos Y bueno, me voy a... Si no haces eso, por favor El mejor item del juego No Bueno, vamos a tener que usar la ganzúa, me parece Porque nos va a tocar un cofre muy caca No hay nada Es como un cofre, un cuarto secreto, pero no Venido, venido, le deja hacer el ridículo Por favor Por favor, no Eh, más vida Sí, para Sí, para Para, hay un nuevo item Para, 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 antes que abraza el cofre Hay un nuevo item, que es una basurita, que no sé si la viste en la partida del robot que hice Eh, no me acuerdo cuál es Que es una basurita que te sigue, que mientras más basura tenés, va subiendo de nivel Y es un item que es muy bueno Es como Arturito, pero mejor, así te lo voy a poner Es muy bueno, eh O sea que hay que juntar basura Claro, pero no sé si vale la pena porque es su probabilidad de capacitar Ah, qué tenías Bueno, bien Está bien, está bien Porque no Tenemos problemas No, no, no Que sea No, no No, no Es una basura especial Claro, es una basura que es Es igual a una basura, pero te dice Ah, no, no es una basura Claro Debería quedar un No, cofre más allá, no Claro, porque ya lo abrimos Ahora que se haré solamente Ah, claro No, no No, no Era el de la bandana, que no te digo que se parece mucho, pero no Veo rojo y ese Lo vi muriendo, sé Claro Uno A cuarto secreto no vamos a ir Por qué es intentar No sé No sé, casi siempre que voy yo pierdo un montón de vida Y casi nunca vale la pena Pero lo vamos a intentar Mira, si la ganzúa, nos lleva y nos vamos Pero si no Aparte son más cofres Claro Me trajo para acá Claro Ok, falta otra, falta otra igual Esto es un nuevo Como un objeto Que lo que hace es Si vos querés salir De la partida O sea, querés guardarla y salir Ah, puedes guardar la partida Claro Ahora te dice Si sos un inútil Y te querés ir Puedes guardarla y salir Oh, no, tal vez no Qué bueno Está bueno Está bueno Claro Claro La verdad que sí Digo, ¿no? Eh, bueno, tala de ir No, no No, nada Claro, claro Usa las manos Sí, para rápido Como loca Estás suficientemente cerca para No, pero igual no te vas a sacar No, no vale la pena Tienes que estar más cerca encima Eso, sí Me están roleando Me detenés Así de cerca Tienes que estar Pero no vale la pena No, pegamos la otra Pegamos la otra Si, mueres Sí, es simple Y si lo podemos hacer perfecto Estará buenísimo Ahí es cuando En el momento que lo dije Y ya lo vamos a perder De nada, compañero El mejor juego, bro De la historia De nada Esa fue Ahí me salvaste vos Y te trae yo O sea Ahí Ahí no Nos hicimos todo el equipo Claro Ok, emulición para vos El mejor juego que vi Sí Sí, la verdad que estuvo bueno El fuego Que o sea Eh Este es muy bueno ¿Por qué tenés esto? ¿Tienes otro arma o algo? No No Por eso Para Ok, vamos a tirar los dados Yo voy a tirar primero Porque bueno Claro Voy a tirar vos A mí siempre me toca uno 6 2 A mí me toca un 2 Y a mí me toca un 6 A mí me toca un 6 A mí sí me toca un 6 Gracias Para Qué tramposo Para, para, para Si yo Gané Puedo elegir qué ítem llevarme Porque no sé si quiero realmente el fogueo Me uso de agarrar lo que vos quieras Es que no quiero perder la galletita tampoco Ah Pero eso va a tener dos ítem Le dame a mí la actividad Muy bien 10 Agarra la vida Y el lo saco El corazón entero Dejalo de momento Eh Pero no lo podemos Vamos a ir a buscar ¿Si? No No se va No, no se va No, no se va Bueno, la agarrota No se va a perder Claro Cuando te arraso, también se va Claro Y de momento está teniendo bastante razón Así que yo no digo nada Claro Vamos a ver si la ganzúa nos dice Que hay que ir al cuarto secreto Que me tomo un 6 Somos un 2 Pero hiciste trampa Claro Ganzúa Cuidado que te vas a caer si lo abrís ¿Sabes que no lo va a abrir? Si lo abrí No, mucha razón Se podría hacer que tenés mucha razón Compramos la llave Ocupamos este item que nos damos munición ¿Te vienes a comprar a Lukeatero? Es que en sí no vale tanto la pena Lo he tenido en una isla de gran diferencia No, es un 10% de munición extra O sea, por ejemplo, si vos tenés 140 Me daré 14 balas más O sea que tampoco es común Claro Se van al aire Claro, aparte Porque siempre en algún momento le escuchas Ni siquiera era acá No sé si por mí o por en general No, no, no Por mí, por mí Ah Ahí está Vamos a recorrer Pero está muerto No, no, está vivo Está vivo Están más grandes de mi personal Vete, acá está igual Ah Sí, 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 sí No pasa nada, algún día le vas a pegar Claro Podemos haber usado El fogueo Supremo Para encontrar el cuarto secreto Ahora que lo pienso Ah, el de recarga, ¿no? Sí Me parece que eso es muy inteligente Igual se recarga con kills Con daño Claro No lo podemos usar Claro Sí lo puedo usar Pero lo tengo que recargar Prefiero tener asegurado Si o si un lugar donde Queda tu cuarto secreto O que lo necesite Tengo que recordar que lo puedo usar todo el tiempo Claro Así que si lo necesito realmente lo puedo usar Nuestro objetivo es encontrar la bala Y no la estoy encontrando Y me da miedo eso Porque tiene una probabilidad de De no aparecer No, no, tiene una probabilidad de 1,5 de reemplazar De reemplazar a cualquier Para no matas a esa A esa Bueno Aquí hay una probabilidad Probabilidad de 1,5 de que No aparezca a otro Ahí está, ahí está Es ese Sí, 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 lo vi No lo puedo creer Déjalo, déjalo, déjalo Bueno, ahora hay que empujarlo Porque hay que hacer bullying No, se va solo Ahora Y Bueno Cuando quieras Se va Se va Sí, se va solo, se va solo Se te transporta Si me disparo Ahí está Ok, ahí está la bala, bien Vamos, el logro de la bala desbloqueado Perfecto Ya está el personaje desbloqueado Listo, chao, no mentira Hay que terminar la partida ahora Hay que terminarla Sí Ven, 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 ven Hay que pegarla desde que es una llave gratis Un enemigo nuevo del update Sí Es una llave que corre De vos Y Y vos me empujas a mí Ok Lo importante es que no me lastima a ti Claro Caer Es un enemigo Es un enemigo Usé el fo... El fo... El fo... El fo... El fo... El fo... Lo que pasó antes, claro Le lancha la bala desbloqueada Uh... Uy... Uy, está bueno Pero más encantamientos Digamos más encantamientos ¿Cuántos tenemos? Tenemos... O sea, con este mío tenemos 2,5 2,5? Sí, y comprarle cada uno a ella te da 2,5 más Y tener 10 no es divertido, eh Que lo puedo apostar Comprale, comprarle, comprarle Para todavía no igual Quiero ver si... No vamos a tener tantos encantamientos No te creas No aparecen estas cosas así como... No te creas, eh Bueno, vamos a ver Bueno... Ahora después lo ocupamos Si necesito vida lo compro y de paso tengo vida extra Pero como... De momento no lo necesitamos Ok listo Balas... Uff... Qué lindo si notarlo Esas justo estábamos hablando de eso Yo decía... Hubo no aparecer... No tenía miedo... No, perdimos no Pero es una probabilidad muy chica De que... De que... Replace a una balita normal Esa es tu culpa Esa es tu culpa Me sacaste mi cámara Vos te fuiste... Yo... Yo... Yo saqué la cámara Vos te vas... Si... Y si acabas de hacer la bala Y es mi culpa? Si... Ah... Si... 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 Perdón... Le vale el tararo cuando voy... Fué aipute... Perdón... Unde.. Nada... Este es más pobre... Perdón... Ahí me la jugué... ¿A dónde vas? ¿A qué le disparás? Uff, se llegó ahí como pelado. Sí, ¿qué te iba a decir? Yo decía, bueno, por menos le podemos hacer daño como pelado. Bueno, vida. ¿Y para quién va a ser? Perdón, perdón, de verdad, perdón. Ahí me la jugué yo, ahí me la jugué yo. Justo, fui... ¡Rópelo! Abrilo con la ganzúa. ¡Rópelo, rápido! ¡Rópelo, rápido! ¡Para! A ver si toca. No. Bueno. Me parece que tengo que usar una llave, tenemos tres. No, no, pero ya, cofre azul es caca. Bueno. Cofre azul es caca. ¿Y el barro en 10? Eso es lo peor de lo peor. No, eso es el mejor de todos, en realidad. Claro. Pero no se lo dice a nadie, por cierto. Yo soy buen compañero, no es que me acerco a vos y me corro. No. Yo me corro a un costado y después roleo. Ah, esto es mal. Claro. Ay, help. Puedo con la estepeta esta. Cuidado. He explotado otra vez. Eh, recargo a vos porque... Tiene arma que sigue. Claro. Claro. Qué loco, ¿no? No tengo un arma todavía. Bueno, si no, estamos saliendo de un poco. Claro, es cierto. Esta granada me está haciendo un poquito a focus, eh. No, a mí no. A para mí también perdidas. Sí, no, vos para ahí te vayas solo. Ah, jejeje. Pero pensé que estaba en el equipo. No, no, no. Esta la jugaste. Acá hay un barril de explosivo. No me voy a acercar. No, me voy a acercar. Dale, dale, dale. Eh, más vida. Creo que el corazón me lo vas a necesitar más que vos que yo, eh. No es que no, sino porque estás medio jugón. En esa partida. Este es un nuevo enemigo. Ese. Que está ahí. Matalo lo más rápido posible porque es medio pesadilla. Dispara. Se ve violento, sí. Cuidado con los jugos. Ah, ya. Eso no necesitas el otro cuidado. Sí, te trago un nuevo, claro. Más o menos, así me pasó recién. Es que ansiedad, si tengo velocidad. Eh, si lo encontramos y podemos esquivarlo, te lo muestro. Aparece prácticamente del tercer piso para arriba. Claro, vale, sí. O sea, en este y el tercer piso para arriba. O para abajo, porque sigamos bajando de por piso. Porque técnicamente bajamos. Que tira a comer, que tío. Es sorprendente. Alucinante. Bueno, bueno, ahí ya fue de chiste. Cuarto fácil. Me voy a morir. Me vamos a comprar el corazón. Que son dos pistas, eh. Sí. Me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a comprar el corazón. Claro. Compra ahí el corazón. Lo compro porque lo iba a comprar todo abajo. Dale, dale, dale. Y si sacaste. Lo puedes comprar igual, eh. Claro. Creo. Acá está, acá abajo está el cofre. Si nos toca un cofre de negro, que es bueno. Se va a estar pidiendo el cofre. No, no. Está bien, pobre. Ok. Sí, sí, por acá. Acá. Sí. Qué? Qué? No, no. Cuidado con el barril. Cuidado con el barril. Cuidado que hay un maguito que está encantando al cantante en medio. Sí. ¿Dónde está? Claro, pues no lo veo. Sí, debe estar allá en la esquina, ya va menos. Voy a ponerlo en medio. Ok. No, va a llegar. Fue una buena idea. Pará. Pará. No, es un cofre malo. Vos pensás eso. Tenemos dos basuras. Tenemos probabilidad de que nos toque... Pero se abre de solo. Sí, lo sé, pero nos puede tocar algo malo. O sea, tenemos dos basuras. Tenemos probabilidad de que nos toque Shunkan, que es el item este que te digo. Y si nos toca, prácticamente nos salva la vida. Realmente nos conviene. Para, vamos a ver qué cofre hay acá. Si es un cofre marrón, vamos a abrir este que es gratis y... Ok, este lo vamos a ver con llave. Y es muy malo el Sionist en este. Como me tocó la partida anterior. La One Stone blanca. Eh... Yo diría que lo rompamos. Mira, para, para. Bueno. Todavía no, pero ya va a rendir fruto esto. Esta es la estrategia. Este no vendía nada, ¿no? Y yo sigo sin arma. No pasa nada. Vamos al jefe. Vamonos. Yo tengo el fobeo mayor igual. No pasa nada. Ah, y este que es el jefe. Muy fuerte. No deje nada. ¿Eso te fobeo vos? O... Eso, eso. Quédate cerca, quédate cerca, quédate cerca. Bueno, bueno. Traté cerca. Quédate cerca. Eh... Un fobeo avisarle que yo uso mi fobeo mayor. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, bueno. Sí, 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 sí. Ape, cerca atrás, cerca atrás, cerca atrás. Double focus. Ya te mueres, ya te mueres. Ya te mueres. No pasa nada. Eh, quise hacer un roll, pero dije no. Me va a morir porque tengo una vida. Normalmente siempre temía cuando se va a morir y me va a matar. Bueno. Esta arma está buena. Eh, para. Dejame la de hielo y la toma esta. Eh... Toma. Jajaja. 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 Eh, faltaba algo más. Quedaba algo más. ¿Esta va allí algo bueno o no? No. Quédate preguntarle al diote. Te vas a caer. Sí, sí. ¿Por qué apareció esto? No sé. Eh, espera. Tenemos un fogeo. Si tuviera que adivinar estaría acá. ¿Tuviera que adivinar? Capaz que está en este cuarto mismo, eh. Puede estar en este cuarto. ¿En serio? Sí. Puede estar en todo el lugar. Qué paja. Y creo que hay una garantizada sí o sí. Siempre. Así que... Creo, eh. No lo sé. Bueno, veremos. Bueno. De momento estamos sin armas porque va. Estamos atendiendo con el ataque de Junka. Claro, bichito este. Pero cuando nos toque... Vamos a ganar. Claro. ¿Tenía un escudo? No. No. ¿Tenía un escudo? Sí. Entonces sí. ¿Por qué tiene un escudo? Porque... El tefe ve un escudo y lo agarraza. Ah, ¿en serio? Está bien. ¿Seguro? Agarra un corazón o agarra un escudo. Sí, agarra un escudo. No. No, está grabado. Está bien, está bien. Me imagino. Cuidado. No sé, por eso te la vi. Ah. En el video que subí que estábamos juntos en el... Subí número 3. Este es un enemigo nuevo también. Spawnea estos... Vortex que disparan. No sé, por eso te la vi. En el video que subí que estábamos juntos en el... Subí número 3. Este es un enemigo nuevo también. Spawnea estos... Vortex que disparan. No sé, no te gusta. Es muy malo. Es muy malo. Ok. Un... NPC. No, no. Sí, sí. Ponen tu arma ahí la mía que está buenísima. Así... No va a tocar, caca. El arco de flecha no va a tocar. Por alto. Por alto. Por alto. Sí. Si me mete no me gusta nada. Cuidado con la torreta, eh. Yo diría que nos quedemos acá atrás de la pared porque... Es el truco del camping. Bien, se rompió la torreta. Conflate. Vos acordate que mientras más encantamiento tenemos... Agarra la voz. Y esto déjamelo a mí que yo tengo pocas balas. Ahora que lo veo... Está bien. Eh... Sí, pero vos tenías la voz. Agarra, agarra, agarra. Agarra, agarra. Para qué te estaba diciendo. Mientras más encantamiento tenemos, más probabilidad de enemigos... OP tenemos. Claro. Y que nos puede tocar el dragón. Y lo hacemos perfecto. Claro. ¿Dónde vas? ¿Qué pasó? Te fuiste pero el carrito no te siguió porque no se puede vivir tanto la pantalla y te caíste. Os roleaste para el agua. No, no me caí, no rolé. Ah. Está bien, está bien. ¡Qué trucho! ¿Qué fue eso? O sea... Pero yo me sé que iba a... ¡Claro! Yo también. Va a frenar de golpe. De golpe. El carrito. Ok. Nunca más goloso. Por favor. Cuidado. Un ojo. No hay que cerrar. No hay que cerrar. No hay que cerrar. No hay que cerrar... Veo que hay uno de burpeza, me parece. No. Uuuuh. Mirá. Acá arriba tenemos un NPC que por plata nos saca el encantamiento y como tenemos 5, no lo sé, 20 monedas, tenemos 5 encantamientos, por 20 monedas nos saca todo, pero espera, si terminamos el piso y encontramos más cosas encantadas podemos volver y lo ponemos muy astuto, esta arma es muy mala, ¿no te acuerdas que tiró el petróleo y quemas todo? Te transformas con ese arma, claro, me vuelvo el pirómano, el tentáculo este es re pesado, yo diría que a este hay que hacerle focus siempre, porque hace como unos vortex que paran balas cerca tuyo, vamos a hacer jefe ahora con medio de corazón y vos con uno, o, o, lo que podemos hacer para vos, ¿te necesitas? Si, eh, prestame el de uno de los de corazón, el de KF o el que quieras, me devuelvo, que no lo tienes, ok, yo te puedo revivir, ok, que perdemos, no perdemos nada, ok, no pasa nada, ok, ahora tengo la galleta, menos mal que tiraste la galleta porque me he olvidado que no la tenía yo, ok, agarra tu, no perdimos nada técnicamente, ¿no? No, 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 yo no tengo un carácter Está bien, ah, quedaba esto, yo decía, no terminó esto Ah, perdí el corazón, perdí el beso Ah, oh, bueno, ahí no pasa nada, no pasa nada, está bien, creo que ahí no pasa nada Yo en cualquier momento también estoy en el otro mundo, a ver Gracias por hacerme descuido igual, no te convence, ahorita hacemos ahí Tiene miedo de porquería, loco, en serio, no están haciendo todo el focus Claro, es mejor, ya Si, si, vos no siga, vos no pares, vos no pares Después está mierda Si, ya lo sé De nada Eh, vamos a cobre, por ejemplo, el cobre Ahora nos va a tocar el mejor cobre y lo vamos a romper y nos va a tocar Chunkan, ya te digo Por favor Cualquiera se entra, eh, para, para Eh, usamos chave Si, por favor O Chunkan, nunca, no aguanta No, 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 no Bales enfadadas, agarralos No lo quiero A ver Ah, no valen enfadadas No, lo que hace es, eh, tiene la probabilidad de que una sea arrastradora O sea, es realmente lo mismo Realmente es mal Ah, una, 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 no, porque ya tanto no, pero lo... Ah, no tenemos más amas Estamos re cortos de armas, no sé por qué, estamos con el copito que puede abrir todas las cofres Si, ya lo sé Si, ya lo sé Ya estamos dependiendo de la basura que nos tope y no nos toca nada Eh, munición, agarrala vos Yo te moví Yo te moví No, no, no Y guardala para el jefe Yo diría Ok, para, 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 para No puede ser todo tan mal el inicio Es verdad Uh, esta está muy buena para el jefe Agárrala Eh, yo Tenía fogeo Tenía fogeo Ah, tenía fogeo Sí, te iba a decir eso, pero no Deja a mí que tengo Sí, también Va a su cantosa Sí, sí Va a su cantosa No, eh, la metemos acá adentro, ¿no? Sí, vamos Jejeje Yo iba encima Vamos, dale, dale ¿Qué? No entendí nada Curve Eh, guarda para el jefe porque es muy buena, de verdad Es rastreadora Creo Sí, es rastreadora Para... Sí, eso sí Cuidado Fuiste tarde No, nada No, nada No, nada Es que la guarde para que este maldito inútil Bueno, está bien porque nos liberamos de estos enemigos Rápido Cuidado, que las burbujas... Se va a romper Para, dejamos que yo la ropa Dejamos que yo la ropa Que es que las balas son mías, Socrates Listo Escuchame Tenemos que hacer todas nuestras habilidades para que yo no muera Bueno Tengo el fuego mayor, me tengo que borrar Esto es re pesado Vamos a hacer focus, matarlo rápido Bien Cuidado Creo que eso es veneno, acuérdate Las liñitas estas amarillas Gracias por apujamelo, compañero Claro Claro Si no fuera por vos que no se quedaría Claro ¿Qué tal es este cuadradito? Está bueno Está lindo, mira Acá, acá aparece Acá, acá aparece Lo deporé un poquito, pero tiene un muerto ahí Es parte de la aclaración, no pasa nada Eh, nada Bueno, yo lo que diría es Vamos acá No, sacamos todos los encantamientos Para que se puedan tirar cacas Yo no quiero un bofe verde todavía No, no, ya lo abrimos Ah, justo ahí No, 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 es el... El otro, la otra cosa Ok, y ahora lo que hacemos es compramos Un corazón entero Un bozo Cuando sale, compralo, compralo Es que no lo sé, porque No quiero, no siento que valga la pena No te van a comprar dos corazones Bueno, no lo compré Después debemos Eh, espera Vos usa la bazooka Y yo voy a usar esto Este es el tercer piso Ah, bueno Mándate nomás vos eh Perdón Ok, la cosita Sigue Aparte, tu bazookasas Anula balas Sigue Me tengo ahora que tengo el Pokémon yo Bueno, bueno, vení Sí, ya lo sé, vení Es tu bazooka eso 100% Separemos en esta parte Vos quedate ahí Yo me quedo acá No me quedo ahí No me quedo ahí Me quedo ahí Me quedo ahí Me quedo ahí Pero me usó un fogueo Maldita Ay, ay Gracias, Carlos De nada No, gracias, pero Gracias, Carlos ¿Qué te pasa, compañero? No, nada Ah, vos se dispara No, vos se dispara Que toda la vez pasara ahora No te voy a agarrar ahí El daño que hace mi arma es Es... es anormal Es anormal Sí Es anormal Vos se dispara O sea, vos sofrantes. Paso, o sea, el poder matar. Si puedo usarlo, lo uso por eso. O sea, perdimos vida porque yo soy tonto y bueno, vos un poco también. El golpeador está bueno. O golpeador, simplemente. Ah, yo te lo he dado. Eh... Me iré a comprar un corazón capaz. Yo diría... Este vendía un arma, ¿no? Sí, este vendía armas. No, no, no compres esa arma. Le volví loco y... No, no la voy a comprar, no la voy a comprar. Es algo inteligente. No, 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 no la voy a usar, no la voy a usar. Me refiero, la voy a cambiar. Pero va a salir el... Mira, va a salir el arma-espada. Todavía nunca me chocó, eh. Te juro. Bueno, ahí tiró un dado y se cayó al piso. Todavía no me tocó nunca el arma-espada. Pero este va a ser el momento en que me toca. No mires, no mires, vos no mires. Va a ser que va a ser la mejor arma del juego. O sea, va a salir... Algo bueno. Está buena, no te voy a mentir. En serio te digo, no está. Está muy buena. Porque está... Está con encantamiento. Sí, está con encantamiento. O sea, ya usamos la fuente y creo que se puede usar solo una vez. Lo que hace es simplemente... Paranormal. Y esto cuando recargas se vuelve el nacer. ¿Viste el esqueleto del cuarto piso? Ah, sí. Uh, qué bueno. Es de ese. Ah. Vamos a hacerlo de vuelta. Así que vamos a hacerlo de vuelta porque... Claro, pero no tenemos 20 monedas. No, te lo haces por 5. Ah, mira. Te hace 5 por cada encantamiento. Te hace 2,5 por cada encantamiento. Y como teníamos... Claro. Le regateamos. Claro. Le damos 5 monedas. Y me la estoy jugando. Claro. Y dijo... Ah, bueno, está bien, está bien. No somos conocidores, pero es verdad que estamos... Claro. Qué hermos tenía los de siempre. Eh, te estaba diciendo... ¿Puedes salir de mierda? Sí, sí. Intenta de no pensarlo si puedes. Esta arma es bastante buena hace mucho año. Pero el problema es que... Es el este láser de fondo. Que no me gusta. No te gusta el láser. No me gusta el láser. Hace mucho más daño la pistola que el láser. Que pasa ahí, no lo sé. Hace mucho más daño que la... Hace mucho más daño la pistola que el láser. Pero cada vez que recargas... Se transforma. Claro. Y tienes que usar un poco el láser para recargar y que se vuelva de vuelta la pistola. El mejor de la pistola. Sí. Para. Ok. Damos 1, eh. Perdón. Ahora sí vamos a salir. Ah. Vamos a usar esa para pistola. Sí. Puedes hacer bastante daño. No te las juegues tanto. En otras palabras, vuelve acá. Ah, no está. Azúbate un poco y vuelve. Es el truco. Claro. De la victoria. Claro, aprovecha eso aparte. Bien. Bien. Hay otros amigos. Uy, 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 uy. Tenemos que matar a este que faunea al esqueleto. ¿Dónde está? No sé. Vení. Voy a dejar el esqueleto. Voy a dejar el esqueleto. Perdón. Saqué toda la cámara. Voy a meterse rápido. ¿Para qué vas a faunear a otro? Vení, vení. Ahí está. Ahí. Ok, se muerden todos al parecer. ¿Cuánta vida tenemos? Muy poca. Así que está. Sí. ¿Cuánta basura tenemos? Mucha. Demasiada. Cuidado que acá abajo hay enemigos. Uy, ya que me hago de porquería. Cuidado. Vos soy un momento, vos soy un momento. Bien. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado. Ok, chop. Por favor, algo bueno ahora. Con toda la plata que tenemos, sobre todo. Claro. Este ítem está buenísimo, pero te cambia por completo la forma de jugar. ¿Qué hace? Hace que puedas dar un rol en medio de un rol. O sea, si por ejemplo, no te gusta dónde vas a aterrizar. O sea, si por ejemplo, estás haciendo el rol y vas a caer en una bala, puedes hacer otro rol en el medio del rol. Ah, ¿en serio? Sí. Es buenísimo. Pero es un quilombo de maniobrar. O sea, para ser bueno, para que ese ítem sea bueno, tenés que ser muy bueno jugando. Bueno, está bien, entonces. Sí, está bueno. No, pero bueno, ya entiendo de hacerlo como un fútbol. Acá me estoy jugando y mucho, eh. Acabo de hacer algo muy malo. ¿Qué pusiste ahí adentro? Puse mis dos armas. ¿Cuáles dos? Ya está. GG, partida, eh. Descansa en paz la partida porque... ¿Qué es este arma? Es una porquería. Hace mucho daño, pero tenés que estar muy de cerca. No sé, pero a mí me pegó algo recién. Y a vos también, otra vez. Lo problema es que tengo que estar muy cerca de los enemigos. Eh, agarrarlos. Ni siquiera lo tengo que hacer dos veces. Te quedaste encerrado. Claro. Aproveité. Tengo que estar muy cerca de los enemigos y encima los empuja esta escopeta. Que divertido. Pero hace mucho daño. No sé. No sé. No sé. Vamos a ir con la pistola también. No sé con la poca. Esperen, espérate. Yo me quedo. Tengo otro escudo. Ah, mira. Tenías dos al parecer. No sé. ¿Qué? La basura. Uy. Hay un NPC. Hay un... Un NPC. Sí. No vamos a usar la ganzúa. Porque nunca termina bien esas cosas. Pero la podemos usar. Es que si no se cierra por completo ese cuarto. Pero se va a abrir. No se va a abrir. Vale. Y lo sabes. Vamos a ver. Esta partida es muy mala. Y... No, pero por lo menos... Compramos. No. Ah, la balita. Algo bueno de esta partida fue eso. Yo solo todo el spam desde acá. Claro. Pero si no nos salgamos. No, van a acercarse de ellos. No pasa nada. Todor temprano vienen. Se cansan de esperar y vienen. ¿Ves? Te acercas. Te acercas. Y te hacen daño. No tengo por la chamba. Hay que decir. Tiene mi corazón. Sí. Pero mirá que los pierdes. Si te avaras o vos, eh. Recuerda que acá abajo me parece que hay alguien. Pero vamos a dar cuenta que no hay nada y listo. Hay una balita. No pasa nada. Uy. Ven, ven, ven. No. Ojalá, ojalá. No, ¿qué haces? ¿Dónde está la escopeta? Capo. Igual con los zombies, eh. ¿Sabes que le recabaron toda la cara? Listo. Claro. Este no está bajando plata. Este no está bajando plata. Es... No. No, no, no. Si es para nosotros, no. Este está más. Sí. Claro. Me tengo que guardar que tengo un fuego mayor. Me tengo que guardar que tengo un fuego mayor. Eh, no. No. El shop vendía vida. No. No. Si la vende la vamos a comprar. Es seguro que sale más de 15. Oh, sí. Claramente. Si hubiera habido una vida, también se le va a dar 15. ¿Vende llaves? Sí. Pero caras. Es muy corrupto. Sí. Es muy corrupto encima, eh. Creo que está de nuestra contra baja, que es de nuestro lado. Sí. Sí. No, no. No, no. No. Ahí fue justo, ahí fue justo. Te ponía en la cara. Claro. Ahí está muerto, claro. Ahí fue justo porque moriste. Es cierto que fue mi fantasma. Si vamos a morir, por lo menos usó el arma buena. No. No tenía más valles. Ah, bueno. ¿Sabes? Ahí me salvaste un poquito la vida. Claro. ¿Dejamos un cofre? No. Y no encontramos ninguno. Si puedo encontrar un cofre, te puedo revivir y puedo salvar la partida. Porque aparte ahora tengo mucho más daño. Sí. Hay que saber, sí. Tengo el fogeo mayor. Claro. Ok, acá voy a usar la pistola. No gastes el fogeo vos. No lo usas, no lo usas. Usalo si realmente ves que lo necesito. Pero en estos puertos es súper fácil. Claro. Tengo cuatro fogeos. No pasa nada. Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Mientras no me los empujes a mí. Claro. Está todo bien. Yo me olvido siempre que empujo. Sí. O algo. Te empujo a vos. Claro. Eh, azul toda la vida. Bien ahí, bien ahí. Salvamos la partida. Bien. Eh, bueno. ¿Es gente de basura? Eh, no. Gracias. Está bien, está bien, está bien. Claro, dame la que no tiene balas. Y dame la otra que no tiene balas, claro. Pero bueno. Si podemos encontrar balas, ¿sabes qué? En la bazooka, perdón. Es toda la vida. Yo no quiero decir nada. Tengo un montón de fogeos. Como decía, tengo muchos fogeos. Claro. No creo que nos pase nada. No sé qué ahí arriba. Ok, ¿no? Me gustaría que se alejara un poquito más la pantalla. Claro. O que se dividieran dos. Sí. Estarán una. Una. Uy, no. Me asusté. Yo dije, la cague. La cague por completo. No tenemos llaves todavía, ¿no? Bien. Tenemos la gran cuba. No tenemos llaves. No tenemos llaves. Como decía. Ok, tengo que hacer todo el piso sin recibir daño. Ah, no. Tengo una vida. Por recibir un daño. Claro. Bien. Bueno, ya. Para voy a matar a este, así no pone a nadie. Maldita sea, me quedé demasiado cerca de un enemigo y... ¿Ese no? No, no, ese no. Me hubiera matado. Me hubiera matado. Claro. Me quedé muy cerca de un enemigo para dispararle con la escopeta y bueno. Pasó lo que pasó. ¡Ah! Ay, me dio a mi la... Perdón, 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 perdón. Yo puse la mesa ahí y me trabé yo y... Y por mi culpa te trabaste vos, no sé. No, no me trabé. Me alcanzó, me alcanzó. Eh, yo diría que de verdad lo guardemos por si necesitamos revivir. Porque no es nada mala idea. Ahora que lo estoy pensando. Guardar. Tipo, incluso yo me suicidaría acá para tener toda la vida. Ah, claro. Bueno, dale. Dejámoslo ahí. Para. Decís que te doy todo ahora para no perderlo. Dale, dale, dale. Sí, dale. Bueno, para. Te doy todo. Y... Y sigamos. Para agarrar el one stone. Ok, agar. Eh, para. La gansu. La gansu, vale. Y le ganso. El ganso. Uh, mirá una escopeta. Literal. Ah. Es un cartucho. Que dispara escopetas. Un arma del update. Está buena, eh. Hace bastante daño, te digo. Eh, yo diría que realmente sigamos y guardemos este cofre. El one stone salgo a la vida, eh. Digamos que... Para, para, para. Usa la escopeta para el jefe. Claro. Y toma, usa esta. No, no, no. Usala, usala. Yo tengo la pistola, pero por lo menos la mía tiene rango, la tuya no. No, no, no. Tienes que estar muy cerca de los enemigos, agarrala. Igual con el jefe también tienes que estar cerca, no se va a mentir. Y los aleja. Claro, eso. Espera, siéntalos. Qué susto, reboto, boludo. Eso sabes que me sacó un corazón entero de vida, no? Claro. Tenés cuidado donde empujar los enemigos, por favor, Tien. Cuidado con este, sobre todo. Ok, hazle el focus, hazle el focus. Bien, dale, dale. De cerca, cerca, cerca. Acercate, acercate un poco. Usamos la ganzúa en el cuarto especial. Se va a cerrar. No se va a cerrar, no. No, para, podemos ocupar una llave. Vamos a ocupar la llave. No, yo no confío en la ganzúa, no. No, yo tampoco confío en la ganzúa. Eh, dónde estamos? Va a ser Link, ahora vas a ver. Aunque las médicas también nos vendría bien, eh. Viste, la que te curan toda la vida. Por supuesto. Pero Link nos da un hit. Qué quiere, el mapa? El mapa entero, siempre pide lo mismo. Ok, sí, ya vamos a completar todo el mapa antes de ir al jefe. Porque el cuarto jefe no cuenta. Tenemos un item gratis, más. Yo no tengo nada, no? De verdad te digo, la basura nos va a salvar la vida. Agarrala. Yo sé lo que te digo. Va a llegar el momento. Ok, este cuarto es una porquería. No tengo nada, eh. Eh, mira un cuarto secreto. No sé dónde está, eh. No sé dónde está, eh. No sé dónde está. Ahí tengo miedo. No importa, no importa. Acá está. Bien, muy bien. Uh, uh. Es que tiene el cofre que hay acá. Para, para, para. Ah, es un mini. Eso me encargo. Sí, sí, correte. Dejalo fino, dejalo fino. No me gusta nada este lugar. Vení, vámonos, vámonos, vámonos. Porque saca el cofre y las cosas que tiene adentro. Vení. Ahí, ahí, ahí. Este cuarto se me gusta para pelear contra el cofre. ¿Se trago? No, no, no. Cuidado, vamos con la mesa. Vamos a ver todo. Bien. Un arma. Que no quería. Yo quería basura. Bueno, pero se abrió. Fuera el chiste quería basura. Se abrió gratis. Pero quería basura. Otra cosa que me di cuenta. Importante para la próxima. Es que cuando hay cuartos. No sé qué es eso. No, ni idea. No. Que cuando hay cuartos así que tienen caminos que van por acá, que van a la pared. Sí. Porque por ejemplo acá. Es probable que haya un cuarto secreto acá. Sí, sí, sí. Importante. Yo no lo sabía. Claro, ahí en el pozo. Creo que todos son mímicos. ¿Cómo estás seguro? No, no, no. No está bien. Pero el verde, el azul este lo vamos a romper. Y nos dio basura. Menos mal que estaba lejos. Menos mal. ¿Rompemos el verde? No. Dejame intentar con la Anzu. Ok, ok, ok. Está bien. Para, para, acá está Junka. Cuidado. Ah, bueno. Un arma. Yo quería basura pero bueno. O sea, vos querés basura antes que armas. Claro. Para tener un arma. No, no es un arma. Es un compañero. Es la clave. Ah, sí, sí. Mejor que Arturito. Claro. Entre comillas. Estoy haciendo comillas. Mejorita de fuego. La discoteca, listo. Una porquería de armas. ¿Sabes que tuve que haber hecho? Tengo que haber guardado la pistola dorada. Para darle esta ahora. Pero si tonto. Ah, yo te estoy susticado en armas vacías. Ok. No, está lleno. Ya le di lo mío. Ya se lleno. Está lleno. No, no. Coma el ligote. Mira. Ahora que ya llegamos al jefe. Suciate. No, no, no. Que suciate. No, no, no. Cuidado. Quiero basura. Basura. Es basura. No, no es basura. Para. Vos tenés... Usa la escopeta. No. Usa el arma en el principio. Dale, dale. Para, 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 para. Ufff. Para, perdón. Mejor. Te siento que te en cámara lenta y me salgo en la forma. Salta. Ah, aguanta. Ahí la fue. Que se. Hacías las bromeas. Ah. Perdimos. Para, perdón. Tenia cuatro fogueos Ay mi corazón Justo cuando estaba haciendo un roll Si ya lo se lo vi Uy la bala Dale seleccional Mira esta en un rincón Cada vez dicen no No me quieren La balita ¿Se llama a mi? No Yo pudo solo ahora Para comermos este item así Se regenera Porque lo que hace este Cada vez que llegas al final Por lo que veo Aparece este con nuevos items Raros Que están buenos Dios Bueno Y ahora no Ahora tenemos que llegar de vuelta al final Para que aparezca como más cosas Así que espero que os haya gustado este video Le doy gracias por acompañarme Y ayudarme a desplegar la bala Por fin Si al fin Si puedo saber si En el siguiente video Supongo yo que vamos a hacer el pasado de la bala Si por que no Y vamos a hacer los siguientes desafíos Va Bueno se le importó Si va por lo veo Dale que comparte si le gustó Y nos vemos hasta la próxima Chau Chau Lo que estaba diciendo yo La puta que tiempo hay Chau Chau Gracias por ver el video.